Música Yo le voy a sanar, déjame pasar, que mi mano enfermo, a yo vaya mal, que yo le voy a sanar, déjame pasar, que mi mano enfermo, a yo vaya mal. Yo le voy a sanar, déjame pasar, que mi mano enfermo, a yo vaya mal, que yo le voy a sanar, déjame pasar, que mi mano enfermo, a yo vaya mal, que yo le voy a sanar, déjame pasar, que mi mano enfermo, a yo vaya mal, que yo le voy a sanar, déjame pasar, que mi mano enfermo, a yo vaya mal. Manzanares, mi tierra, permisión que me pido para bañar su corriente y todo mi amigo. Manzanares, mi tierra, permisión que me pido para bañar su corriente y todo mi amigo. Pobrecita es mi mamá, pero yo quiero la mirar y en casa contra muere, pero te voy a aterrar. Ay, mi amigo, pero te voy a aterrar y en casa contra muere, pero te voy a aterrar. Manzanares, mi tierra, permisión que me pido para bañar su corriente y todo mi amigo. No llores que me da pena, llora cuando tú me viejas, prisionero en querajera. No llores, negrita mía, no llores que me da pena, llora cuando tú me viejas, prisionero en querajera. Quiero de manzalari, déjame pasar, que viva del bebo, maño a llamar Quiero de manzalari, déjame pasar, que viva del bebo, maño a llamar Adentro a la semifera, pero te voy a aterrar, pero cuando yo le busco, no más hueso va allá Ay, mi amigo, no más hueso va allá, pero cuando yo le busco, no más hueso va allá Quiero de manzalari, déjame pasar, que viva del bebo, maño a llamar Quiero de manzalari, déjame pasar, que viva del bebo, maño a llamar